Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de este subcanal, JCSRS. Bueno, en fin, vamos a tener muchas novedades el día de hoy. Ya sé que no he estado muy activo en el tema fútbol en este canal, pero vamos a retomar ya que el día miércoles vuelve el fútbol, si así lo podemos decir. Se va a jugar un partido de simulacro y más adelante te contaré más noticias acerca de eso. Muchas personas comentaron en mi último video que fue de Liga y River por qué no hice un video en el de Barcelona Liga. Bueno, porque fue un partido tensionante, lo quería disfrutar. Y imagínense, no me di cuenta que era el último partido de Liga Deportiva Universitaria que iba a haber estando en el estadio en mucho tiempo. Quiero hacer un llamado a todos ustedes que son mi audiencia y decirles que por favor se cuiden, que usen la mascarilla y dos metros de distancia. Bueno, ahora sí, vamos a seguir con lo que le interesa a nuestra audiencia de este canal, que es Liga Deportiva Universitaria y el fútbol ecuatoriano en sí. Así que vamos adelante. El primer tema que vamos a tratar el día de hoy es el reinicio de la Liga Pro. Según la página directo Fútbol, que es un medio de comunicación muy importante y da noticias siempre verificadas, la Liga Pro va a reiniciarse el día 15 de agosto. Esta es una fecha tentativa ya que el COE Nacional tomó la decisión de aplazar para el 15 de agosto el reinicio del fútbol ecuatoriano que se venía previsto para el 28 de julio debido a los casos suscitados en Quito y en las ciudades de la sierra. La decisión de volver a jugar fútbol profesional en el Ecuador a partir del 15 de agosto se ve respaldada por el COE ya que todos los actores del partido simulacro dado entre Barcelona Sporting Club y Guayaquil City con un resultado de uno por uno, gol de Ángel Gracia para Guayaquil City y gol de Michael Arroyo para Barcelona, si no me equivoco. Bueno, todos los actores que estaban involucrados en el partido siguieron todas las medidas al pie de la letra con esto obviando y evitando contagios, contagios de COVID-19. El COE tenía miedo de que se efectúen banderazos afuera del Estadio Monumental de Guayaquil y nada de esto sucedió. Entonces vamos bien encaminados para el reinicio del torneo ecuatoriano que solo se jugó cinco fechas, cinco fechas se jugaron del torneo ecuatoriano y aquí vamos a repasar quién quedó primero, quién va de goleador y más. Lo que yo les puedo decir acerca del reinicio del fútbol es que el COE está encaminado en aceptarlo ya que el 15 de agosto es una fecha tentativa y parece que todo depende del día miércoles que el Liga Deportiva Universitaria se mide ante Independiente del Valle en el partido simulacro en Quito. Si todo esto trae éxito tengan por seguro que el fútbol ecuatoriano va a volver a estar en marcha. Ahora, ¿hay que hablar acerca de los casos de COVID-19 de Liga? Claro que sí, pero eso va mucho más adelante. Por ahora sigamos con el reinicio del torneo. Y como lo venimos mencionando antes Liga Pro y el COE Nacional autorizaron que se juegue el partido simulacro entre Liga Deportiva Universitaria e Independiente del Valle en nuestro estadio Casa Blanca el día miércoles a las seis de la tarde. Será transmitido por Gol TV. También quiero recordarle a toda la hinchada Alba y bueno, a todas las hinchadas que me vean. Si me ves hinchada independiente del Valle, de Liga, de Barcelona, de todos. No salgan cuando hayan partidos ya que esto solo imposibilitaría el partido y haría que el COE Nacional decida suspender los campeonatos tanto como de la Serie A como de la Serie B. Por eso, evitemos hacer banderazos evitemos reunirnos con amigos evitemos ir a recibir al equipo. Yo sé, es complicado. Todos nosotros hemos estado acostumbrados a estar siempre alrededor del fútbol acompañando a nuestro equipo en donde juegue pero esta vez necesitamos cuidarnos nosotros primero y después pensar en el fútbol ya que nuestros compañeros periodistas, futbolistas todas las personas alrededor del fútbol necesitan trabajar y producir. Esta industria del fútbol necesita producir para no estancarse. Si queremos volver a estar en el estadio si queremos volver a gritar los goles en nuestro estadio si queremos volver a salir a tener una vida normal por favor, no salgamos cuando jueguen sus equipos respectivos ya que esto solo sería un problema y también podría ser un poco de contagio. Liga Deportiva Universitaria tenía tres cotejos contra Aucas que fue el pasado iba a ser jugado el pasado sábado frente a Independiente del Valle que es el que va a jugarse el miércoles y frente al Nacional que aún está sujeto a cambios. Bueno, vamos a hablar del por qué no se jugó Liga contra Aucas Liga Aucas no se jugó ya que en Liga Deportiva Universitaria se hallaron ocho casos de coronavirus está bien, no hay que alarmarse nuestros jugadores van a salir bien librados y también las personas que están adentro de la nómina de los contagiados y no son jugadores que son cuerpo técnico si no me equivoco médicos y también personal del club quiero mandarles un abrazo y un apoyo fraterno de parte de todo mi canal para esas personas que están enfermas de COVID-19 y que son parte de Liga Deportiva Universitaria nosotros lo sentimos con familia y esperamos y sabemos que vamos a salir de este feo momento y también queremos hablar de eso porque mucha gente se alarmó y dijo que el fútbol ecuatoriano no debía ir más por estos ocho casos de COVID-19 también supe que en Deportivo Cuenca hubo uno bueno, lo que quiero decir es con esto para eso existen los protocolos como lo dijo el buen Esteban Paz los protocolos son para identificar a los enfermos aislarlos y que los demás sanos como se podría llamarlos sigan en la competencia para que el fútbol no pueda parar y así podamos reactivar la economía de nuestro fútbol claramente mucha gente se alarmó dijo que el fútbol no debía ir pero hay que ser un poco empáticos amigos el fútbol no solo mueve a los futbolistas no solo mueve a los dueños de los equipos mueve a personas que trabajan en las canchas personas que trabajan con cámaras en las televisiones o sea, camarógrafos periodistas, comunicadores árbitros, pasabolas gente de inferiores entonces si paramos todo el fútbol estas personas se quedan literalmente desahuciadas y sin trabajo entonces pongamos un poco de parte si a ti no te gusta el fútbol y no quieres que no lo sientes como una probabilidad simplemente no lo veas no lo veas y no y no le quites la oportunidad a la gente de trabajar porque este es trabajo para muchas personas así que por favor tengamos un poquito más de empatía y por favor que el fútbol vuelva liga necesita y también por favor amigos si es que está en su alcance compren el avatar de liga deportiva universitaria les voy a poner aquí la imagen el avatar de liga deportiva universitaria consiste en una imagen en la que tú podrás personalizarla poniendo tu nombre y tu foto los precios van en la camiseta blanca 19.99 en la camiseta turquesa 20.99 y en la negra 21.99 con esto apoyas no solo apoyas a los jugadores y al equipo haciendo que haciéndoles sentir acompañados por la gente sino que ayudas a la economía de liga deportiva universitaria que se ha visto mermada en esta pandemia ya que no ha recibido ningún ingreso de entradas ni de patrocinios en este tiempo a propósito si preguntaban la camiseta de liga deportiva universitaria en color negro la que salió para copa libertadores estará en venta en maraton sports en esta semana así que pilas y vayan a comprarla para apoyar a la economía del club hablando de liga pro liga deportiva universitaria tuvo los siguientes resultados el 14 de febrero liga 2 deportivo cuenca 1 en la ciudad de cuenca el 22 de febrero también liga perdió frente independiente del valle 3 a 2 el 28 de febrero como podemos recordar en la en el olímpico atahualpa liga 3 el nacional 0 y el último partido de campeonato ecuatoriano liga pro liga deportiva universitaria 2 obviamente y barcelona 1 ese fue el último partido nos deja con un total de nos deja con un total de 9 puntos y una derrota que fue frente independiente del valle justo antes de que independiente del valle vaya a jugar la recopa contra flamengo allá en brasil hablando de copa libertadores jugamos dos partidos frente a sao paulo en brasil que fue el último partido de liga deportiva universitaria antes de la pandemia perdimos 3 por 0 allá y ganamos acá en casa blanca 3-0 lo que nos deja 3 puntos y 0 de igual diferencia ubicándonos terceros en el grupo los siguientes partidos de liga deportiva universitaria serían el 15 de agosto frente a orense por liga pro y en septiembre frente a binacional allá en perú así que esperemos que a nuestro equipo le vaya bien esperemos que el fútbol regrese y eso fue todo por hoy en nuestro video ah no me voy sin decirles esto amigos sigámonos cuidando no salgamos ahora que podremos tener fútbol portémonos a la altura para que el cohe nacional siga aprobando estas fechas y podamos tener eso que tanto nos gusta así sea en casa yo sé que es complicado le mando un saludo a todos y espero que todos estén bien pasando bien durante la pandemia quiero también decir que todos los que estén enfermos ahorita y todos los que hayan sufrido algo durante esta pandemia les mando toda mi solidaridad y un abrazo gracias por verme mi nombre es Joaquín Ceballos